¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video de Roblox. Volvimos a jugar Roblox, chicos. Y estamos con Timmy y Morita. Y juntos somos... ¡Timorita! ¡Sí! ¡Timorita, sí! ¡Miren! Chicos, mira, mira, Timmy. Me compré una mochila más grande y de color de rompecabezas. ¡Qué bonita te ves! ¡Ay, bonita! Tú tienes una mochila igual muy bonita. Y aquí empezamos a comprar cajas. Miren, cosméticos están en estas cajas que están acá baratas. Bueno, la de 500 está barata. ¡Horita! Yo digo que en este video te co... Una mascota de 10.000. ¿Qué te puede hacer? ¡Sí, sí, sí! Ahora de 6.000. No, de... Está a 6.000. Yo quiero una mascota más cara. No, no de 10.000. Sí, las otras cuestan mil millones. Tengo 4.600. Podemos, 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 Timmy. Ven, 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 Timmy. ¡Corre, corre! ¡Ven acá! ¡Ay, me caí! Miren, miren. Vamos acá, Timmy. Lo rompe por aquí. ¡No, sí, sí, pues! Sí, se puso. ¿Dónde? Pero, ¿a dónde te fuiste? ¡Dónde! ¡Me sigue cayendo! Pero, pero... ¡Por aquí! ¡No te veo, Timmy! ¡Ayuda! Pero es que, Timmy, para... Es para abajo tuyo. ¿Para dónde te fuiste, tonto? No puedo... ¿Aquí abajo? ¿Aquí? ¿Aquí al ladito tuyo bonito? Pero, Timmy, ¿dónde estás? ¡Ay, me caí! No. Timmy... ¿Te caíste? Sí, pero... ¡Humarita! Y si... Yo ya me fui para arriba otra vez porque me perdí. Sí, yo creo que vámonos para arriba porque eres un tonto. Hagamos... Hagamos una bajada en la esquina. ¿Qué te parece? ¿Aquí? ¡No! Me caí. ¡Ven acá, mejor! ¡Ven acá! ¡Ay, qué tupacía! ¡Ven acá! ¿Dónde estoy yo? ¡Ven dónde estoy yo! ¡Mira! ¡Acá hay mucho espacio! ¡Ahí! ¡Ahí, dale! No te caigas, vale, no te caigas. No, no me caeré, no me caeré. ¡Timmy! ¡No me caeré! ¡Mira bien dónde coge las cosas! Miren. ¡Ahí! ¡Ya tu huevo salió! ¡Reclamar! ¡No! ¡Tienes ya una mascota! ¡A ver! ¡Quiero verla, quiero verla! ¡Mira la telepeceta! ¡Se llama White Kitty! ¡White Kitty! ¡Es un gatito blanco! ¡Timmy! ¡Tienes un gatito blanco! ¡Es verdad! ¡Tienes toda la razón! ¡Pero mira ahora cómo se llama! Eh... ¿Cómo se llama? ¡Mira! ¡Toby! ¡Se llama Toby! ¡Sí! ¿Y por qué no le pusiste como el nombre de tu papá mejor? ¡No, morita! ¿Qué acabas de decir? ¡Mi papá es un gatito! ¡Un angelito! ¡Claro que no! ¡Ah! ¡Ya tengo mucho en mi mochila! ¡Mira! ¡Mira tengo ya 5.600! ¡Falta poquito para llegar a los 6.000! ¡Falta! ¡Falta una minada! ¡Una minada! ¡Sí, sí, sí! ¡Ven para acá! ¡Aquí tírate aquí conmigo otra vez! ¡Pero por aquí no hay nada bueno, morita! ¡Aquí tírate, tírate tú nomás! ¡No es la... ¡Es solo basura! ¡Es que la mina recién recién se ha abierto! ¡Entonces ya no hay un para abajo, ¿sabes? ¡Tenemos que romper! ¡Tenemos que buscar cuarzo! ¡Eh, cuarzo y muchas cosas minerales que te dan mucho dinero! ¡Y con ese dinero comprar mi mascotita! ¡Cosa que tú no tienes! ¡Es cierto! ¡Oye! ¡Encontré oro! ¡Madre mía! ¿Y qué me importa? ¡Coma, torta! ¡Que tu cuchillo no corta! ¡No! ¡Morita! ¡Ya llegué! ¡Me encontré una mina! ¡Una mina que cuesta 20! ¡No! ¡Yo sí fui! ¡Ya me fui! ¡Una mina! ¡Ya tengo 6 mil! ¡Morita! ¡Pérate, espérate! ¡Voy a comprar! ¡Pérate! ¡Voy a comprar! ¡Hay un chico que está minando con explosiones! ¡Y acaba de minar una cosa que costaba 30 mil, morita! ¡Pérate! ¡Dice equipar! ¡Guardar nombre! ¡Mira, le puedo cambiar! ¡Le voy a poner! ¡Sí, sí! ¡Ponle! ¡Levy! ¡Le voy a poner Levy! ¡Levy! ¡Mulo! ¡Levy! ¡Guardar nombre! ¡Ok! ¡Ay, no! ¡No quiero mochila! ¡Pero a ver! ¡Mis cosméticos para equiparlo! ¡Ok! ¡Equipar! ¡Y! ¡Lo tengo un huevito! ¡Mírate! ¡Ahora tienes que minar, morita! ¡Para que Levy nazca! ¿En serio? ¡Sí! ¿Y dónde estás, Timmy? ¡Sí, sí, sí! ¡Estoy yendo para arriba! ¡Espérame! ¡Lánzate donde siempre nos tiramos! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ay, morita! ¿Por qué siempre te mandas al estancamiento? ¡Ven, tonto! ¡Aquí estoy! ¡Vale! ¿Dónde te fuiste? ¡Mira, Levy! ¡Levy! ¡Mira! ¡Van a ser amigos! ¿Pero dónde nos tiramos? ¡Por aquí, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Tírate, tírate, tírate, tírate! ¡Ahí está! ¡Pulo! ¡Aquí van a haber cosas que te dan más! ¿Entiendes o no entiendes? ¡Eso estoy viendo! ¡Entiendo, Méndez! ¿Entiendes, Méndez? ¡Mira! ¡Ah! ¡Me caí en tu boca! ¡Me caí en tu boca! ¡Te te da 700! ¡Ay, Timmy! ¡Deja de caerte, por favor! ¡Pero, morita! ¡No! ¡Me caí! ¡Hala! ¡Tengo mucho miedo! ¡Y tú no tienes mucho miedo! ¿Cuánto tienes? ¡Yo tengo 20.000 millones, morita! ¡Yo ya estoy juntando como mil, 10.000, 20.000, 30.000... ¡Ya sé que hay un chico que está mirando con explosiones! ¡Ten cuidado, por favor, Timmy, que después ya no vuelves a subir nunca más! ¡Ay, mi cosilla se llenó, Timmy! ¡1.600! ¡Hala! ¿Cuánto costará un nuevo pico? De esos que cuestan... ¿Es verdad? ¿Cuánto cuesta? A ver... Un nuevo pico... Herramientas... Este es el que tengo. Vale, vale. 7.000, 9.000, 12.000... ¡Vale! ¡Vamos por el de 12.000, dime! ¡Horita! ¡Vamos! ¡Mira! Es más, vamos a comprar el de... Y voy a decir 16.000, pero creo que es mejor 12.000. Sí, vamos a intentar el de 12.000 y después vemos si es que llegamos al otro, ¿vale? Sí. ¡No te flipes, por favor! El de 12.000, nosotros podemos. ¡Me ha flipado, me ha flipado! ¿Cuánto tienes, morita? ¡Me ha flipado, me ha flipado! ¡Por aquí, por aquí! ¿Dónde estás? No te veo. ¿Ah, te tiraste yo a la mina? Sí, pero yo no te veo a ti. Ah, no, yo no te veo. Yo soy por arriba todavía. ¿Pero qué haces por arriba, tonto? Porque estoy buscando otro camino. Ya. ¡Ay, no! Se me llenó... Se me llenó... ¡Ah, se me llenó la mochila, Timmy! ¡Ahora tengo 3.000! ¡Eso te pasa! ¡Eso te pasa por estar ahí rompiendo la mochila nomás, morita! Pero, Timmy, tengo mucho, mucho, tengo mucho igual. No lo sabes. Yo tengo 5.000. Yo creo que alcanzamos el de 16.000, morita. Mira, el cuarzo te da bastante y el carbón igual. ¿No vamos por el de 16.000, morita? ¿Qué dices? ¡Lo logramos! Chicos, en los comentarios díganos si logramos irnos, si logramos completar antes de... No le darán antes en el video, si completamos los... ¿Es verdad? Los 16.000. Yo digo que sí, morita. Hay que hacerlo, morita. A por el de 16.000. Porque nosotros somos los mejores. No, no llegué a cortar esto. Bueno, bueno, ya tengo 4.000. ¡Ale, Timmy, sí se puede! ¡Madre mía! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Y así sabes que también... ¡Sí se puede! En el proceso... ¿Qué? ...nace Levi. ¡Es verdad! ¡Avísame cuando nazca para presentarle a Toby! Ya, todavía falta, ¿sabes? Todavía le falta... Todavía es una cosita. Sí, le falta un poquito mucho vivir, así que... ¡Timmy! ¡Tim, morita! ¿Dónde estás? Me dejaste... Estoy arriba esperándote. Ven, dame un abrazo, brita. No, me lo dieron poquito. ¿Dónde estás? ¡Timmy, tengo 5.000! Aquí arriba, ven. Mira, Timmy. ¡Una, 6.000! ¡Ven, por aquí, morita, ven! A ver, voy. Vamos. Yo te hago el hueco y tú ven y... A ver, ¿dónde estás? Para, pa, 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 pa. Aquí, aquí. Baja, baja, baja. Pero yo te rompo. Mira, mira. Hola, tú tienes un pico más fuerte que el mío, madre mía, morita. Sí, de hecho. ¿Ves? Mira cómo estoy bajando yo y mira cómo bajas tú. ¡Madre mía, morita! ¡Ya, con tu... ¡Ay, mira! ¡Arriba! ¡Ay, no! ¡Morita! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya, me voy a caer! ¡Ya, me voy a caer! ¡Qué dejas de cortante, morita! ¡Ya, hoy! ¡Tenemos que vender! ¡Vender! ¡Ay, ay, ay! ¡Lo siento, Timmy! ¡Qué bonita que es la vida! ¿Y ahora no te vayas a caer? No me voy a caer. Tenemos que lanzarnos por aquí. ¡Nos vamos de frente hacia abajo! ¡Ey, espera! ¡Espera! ¡Espera! ¡Cuerzo! ¡Ey, esto también lo quiero! ¡Ah! ¿Por qué siempre me ganas? Porque soy la mejor. ¡Mira, mira, mira! ¡Esto de aquí es mío! ¡No! ¡Ay! ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Qué estás rompiendo, morita? No sé qué rompo. Cállate. ¡Esto me da 80! ¡Pero, pero, pero! ¡Timmy! ¿Qué? ¿Qué hace, morita? ¡Vender! ¡Ay, ya me tocó vender! ¡Ah, bien hecho! ¡Pero tonto! ¡Estoy haciendo para... ¡Ay, tengo que vender otra vez! ¡Tengo 6.700, Timmy! ¡Nos falta mucho, mucho! ¡6.500, mucho, mucho! Vamos por la mitad, morita. ¡Piensa eso! ¡No! ¡Me caí, Timmy! ¿Por qué te caes? ¡Morita, por qué te caes? ¡Timi, me caí a la... ¡Vuelve a subir una lampina, morita! ¡No tienes idea! Este tipo ha hecho un para abajo muy grande. Y me sigue... ¡Ya me imagino la caída! Y me sigue bajando y no tienes idea. ¡Oh, pero mira los materiales que hay! ¡No, no, 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 no! ¡Hay muchos buenos materiales! ¿Esto de buenas? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Tala, tela, tela, tela! ¡Qué es picar, tonto! ¡No está Lar, qué te sucede! ¡Ah, está ahí! ¡Pica, pica, pica, chú, pica, chú, chú, chú! ¡Ah, no puedo romper aún la obsidiana! Morita, es porque eres una niña rata. ¡Cállate! Es que esta piedra es muy difícil, o sea, demora mucho en romper, ¿sabes? Por eso, mientras más profundo, más se demora en romper una piedra. Y mientras más se demora en romper una piedra, si no tienes un pico bueno, menos minerales puedes coger. Porque, pues, obviamente no encuentras muchos minerales. ¡Qué inteligente que eres, brita! ¡Ya lo sé! ¡Tengo 7800, Timmy! ¡Falta poquito! ¡Voy contigo! ¡Hola, chava! ¡Ay! ¡Voy, voy, voy! ¡Ya le falta poquito, Morita! ¡No puedo romper algunas piedras nucleares! ¿Por qué? ¿Qué piedras no puedes romper? ¡Qué cosa que te dan como 5.000, pero no se puede! Tengo el pesotáite que te da 700. No me lo puedo creer, Morita, rompelo, por favor, tía mismo en este preciso momento. ¡Ya lo he roto! Espérate. ¡Bien! Plata, la plata te da 120, la plata no te da mucho. Ya ven que la plata no da mucho, no te da la felicidad. ¿Qué pasó? Caí. Me caí, pero ya volví a subir, Morita. Tú, tranquilo, tú, tranquila. A ver, vamos a bajar por aquí, vamos a dar la vuelta aquí. Y vamos a agarrar cuarzo, cuarzo, te da 300. Es verdad, te da bastante. ¡Miren, cuatro cuarzo! Y esto te da 800. ¡Me pongo a ver y esas minas son muy grandes, me dicen por ahí! Me estoy haciendo millonaria, Timmy. ¿Puedes imaginarlo? Ya me imagino, Morita, tenemos que ser millonario juntos. ¡2.500, Timmy! Tengo 10.000. Timmy, sí lo logramos, sí lo logramos, Timmy. Vamos, 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 chicos. ¿Cuánto tienes? ¡10.400, Timmy! ¡10.400! ¡Madre mía, Morita, que alcanzarás! Solamente faltan 6.000, Timmy. ¡6.000! Sí lo logramos, Timmy, vamos, vamos. Vamos, que sí se puede, Morita, que sí se puede. ¡Vamos, comón! Ey, eso me da dinero también. ¡300! ¡Cofre aplasteado! ¡Vamos, Morita, vamos, Morita! ¡Vamos, Timmy, tú también! ¡Nada es imposible, nada es imposible! ¡Pues a todos de 700! ¡Genial! Timmy, ¿tú cuánto vas de dinero? ¡Ay, llevo como 12.000, Morita! ¿Cuánto? Como 12.000. ¿En serio vas 12.000? ¡Sí! ¿No me mientes? ¿Vas 12.000? No, no te miento. ¿Y por qué vas tanto? ¿Por qué yo siempre pico cuando solo pico? ¿Pero por qué picas ese tipo de piedras? ¿Por qué no pico a las otras? ¡Hola, tengo un cofre de oro que te da 1.250! ¡Rápelo, rópelo, rópelo! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, my God! ¡Sí, soy millonaria, Timmy! ¡Soy millonaria! ¡Soy millonaria, Timmy! ¡Soy millonaria! ¡Ya soy millonaria, Timmy! ¡Ya está! Yo soy con un chico que está minando con C4s. ¡Timmy! ¡Me dieron 2.285! ¡Timmy, Timmy, Timmy! ¡Me quedan 2.000! ¡Lo hacemos! ¡Ya está! ¿En serio? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡No me lo puedo creer, Morita! ¡Vamos, Timmy! ¡Vamos, Timmy! ¡Vamos, Morita! ¡Venga, yo te puedo! ¡Creo que te puedo intercambiar! A ver, intercambiar... ¿Intercambiar qué? ¡Sí, ya estoy acá abajo! ¡Morita! ¡Mira, ahí te di! ¡Ahí te pedí por intercambiar! ¿Qué quieres intercambiar? ¿Aceptar? ¿Qué quieres intercambiar? ¡No entiendo! ¡Ah, no! Es que... Era para poder intercambiarte dinero, pero no puedo darte dinero. ¡Perdón, Morita! ¡Rechazo! ¡Rechazo! ¡Tonto! Tienes que ofrecerme cosas. O sea, cambiamos juguete por juguete, ¿sabes? ¡Sí, Sabu! ¡Sabu! ¡No, no! ¡Sabu, sabe, 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 sabe! ¡Pues, las minas son buenas, pero...! ¡Timmy, me falta solo menos de mil! ¡Timmy, ya lo hago! ¡Timmy, Timmy, Timmy! ¡Ya completo, falta poco! ¡Morita! ¡Lo lograste, vamos! ¡Todavía, Timmy, no lo logro! ¡Falta poco, Timmy! ¿Cuándo tienes tú? No, pero... ¡Tengo! ¡Siete mil cien! ¿No compraste el pico? No, todavía no. ¿Por qué? ¿No tenías ya doce mil y algo? ¡No, iba pasando al lado un chico y me los quitó! ¡Oh, te quitó lo que estabas juntando de enero! ¡Se puede! ¡Me he hecho loquito y se lo quitó y se fue corriendo! ¿Pero podía hacer eso? No sabía que podía robarte. ¡Timmy, lo dijo muy triste, la verdad! ¡Timmy, ya tengo 16 mil! Voy a comprar. ¡Espera, yo quiero verlo! ¡Pido el definimiento! ¡Cómpralame ahorita! Espérate, mochila, no era... Era... ¿Me lo intercambias a mí? En pico, vale. Pico, 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 pico... ¡Acá está! ¡Comprar! ¡Hola, bonita! ¡Ay, no! ¡Está 16 mil 500! ¡Falta! Espérate. Oye, bonita, cuando compras el pico, ¿me regalas el de piedra que tienes? Creo que no se puede. Creo que es como que le da... Te quedas con el mejor, pero ese otro no. No te lo dan, ¿sabes? ¡Ah, era mi cobre! ¡Ah, me dio un trofeo! ¡Cállate! ¡Déjame a mí picar! ¡Deja de robarme las cosas! ¡Deja de robarme las cosas! ¡Qué bonita! ¡Timmy! ¡Un trofeo! ¡Timmy, vete para la derecha! ¡Ya, bonita! ¡No, ay, Dios mío! ¡Me voy para la derecha, bonita! ¡Perdón, perdón! ¡Me voy a comprar el posatayte! ¡Ya está! ¡Ay, este da 700! ¡Vender! ¡Ahora sí! ¡Yye, morita! ¡Yye! ¡Yo quiero ese poco comprar explosivos! ¿Para qué quieres explosivos? ¡Para explotar las minas! ¡A ver! ¡Ahora sí, Timmy! ¡Ahora sí, Timmy! ¡Ahora sí, Timmy! ¡Ya está! ¡18.000, Timmy! ¡Quédate aquí! ¡Vas a ver el mejor pico que has podido imaginar en tu vida! ¡En tu vida! ¡Hola, se viene, se viene! ¡Timmy! ¡Mira! ¿Ya lo tienes en tu mano, Morita? ¡Mira mi super pico! ¡Hala! ¡A ver, rompe, rompe, rompe la tierra! ¡Vende, vende, vende, rompe la tierra! ¡Y mi super pico, chicos! ¡Ah! ¡Morita! ¡Rompe la tierra, rompe la tierra! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Vente, vente! ¡Vente tierra para que nazca Levi! ¡Para que nazca Levi! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ven, ven, ven! Rompé, solo tierra, solo tierra, solo tierra, solo tierra. Si rompemos esto, las piedras Va a ser más rápido Mira, mira, mira la rapidez Mira esta rapidez, Timmy Mira esta rapidez, Timmy Es muy rápido, Timmy Sigue, Morita, sigue Vine tan rápido que es como que te llena muy grande Necesitamos una mochila más grande, Timmy Ya lo necesitamos, Morita Para este tipo de picos necesitamos una mochila muy grande, Timmy Pero Morita, sigue, sigue, sigue Que yo no sé un Levi, por favor Ya, es lo que quiero, dime cuánto cuesta una mochila buena Dime, dime, dime Ahí te doy la información, dame un segundo Por favor, señora información Dígame cuánto cuesta una mochila mejor La mochila, a ver ¿Una mochila buena como para ti? Sí Mira, tiene una capacidad de 1250 ¿Y cuánto cuesta? 15.000 Ala, debemos otra vez juntar 15.000 Pero para el presidente Ya me di cuenta porque todavía no me va a alcanzar Vale, vender Ok, llevo igual 4.000 Soy muy rápida Madre mía Ya ves con eso ¡Levi ya va a hacer! Sí, eso es lo que quiero Por eso estoy dominando Quiero que Levi nazca Tienes que minar cosas que se minen rápido para poder alcanzar Eso estoy haciendo No me digas qué hacer No me digas qué hacer No me digas qué hacer Cállate, tonto Mira, mira, mira Morita, que ya le faltan nomás 500 Ya sí Brum, 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 brum A ver, vender ¿Cuánto le falta? ¡Le falta, le falta nada más! 400 de minar Vale, tiene que ser ¡Le falta nada, Morito! ¡Vamos! Eso, quiero que nazca Vamos, Levi Vamos, Levi Vamos, Levi En esa tiene que nacer Levi Vamos, chicos Todos un like por Levi Que todavía no nace Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Van a ser tu nuevo hijo, Morita Morita tiene un hijo Este cofre te da 1250, ¿sabes? Y lo estoy rompiendo yo, mi hijo No, no, no Y a mi pico es mucho más rápido ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? Deja de robarme las cosas Deja de querer robarme las cosas Vale, vale ¿Cuánto le falta? ¡Le falta nada más! ¿Cuánto, cuánto? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Esta es! ¡Esta es! En esta, en esta, en esta En esta base, en mi Levi Vamos, vamos, vamos ¡Como! Vamos, Morita Vamos, Morita Vamos Vale, vale, vale Estoy yendo para abajo Vamos, Morita Que ya casi, ya casi Ya esperamos lo más ¡Orange Mouse! Un ratón Me salió un ratón anaranjado ¿Un ratón? Sí, Mouse Un ratón anaranjado Pero, pero ¿Cómo le cambió el nombre? Inventario Le das a la mascota Pero pensé Pensé que le había cambiado el nombre Levi ¡Mira! ¡Un ratita! Ya ves Mira, y ahora se llama Levi Y está en nivel 1 Y está todo Mira, pero le presenté a mi gato Ven acá Ven, súbete Para pedirnos Ven, Timmy Sube Tú tienes un gatito blanco Que se llama Toby Y yo tengo un ratoncito Naranja Que se llama Levi Es verdad Mira Son hermanitos Son hermanitos Van a ser mejores amigos Como nosotros igual Pero tenemos que subir los niveles Para que puedan volar, Morita ¿Pueden volar? Sí, sí, sí Pueden tener alas y poderes Y todas esas cosas Sí, sí, sí Chicos Bueno, chicos Espero que les haya gustado el video de hoy Hoy día conseguimos este super pico Que pica muy rápido La mochila Igual nos falta Conseguirla en el próximo capítulo Pero falta poquito Y conseguimos a Levi Y Timmy consiguió a Toby Así que chicos Así es Nos vemos en el próximo capítulo No se olviden de dejar su hermosísimo like Y comenten de que Levi está muy hermosa Muy hermosa Y está muy preciosa Es verdad Como una rosa Exactamente Así que nos vemos chicos en el próximo capítulo Hasta la próxima Dejen su like Bye bye